Si no conocéis OneFootball os la presento ahora mismo, la mejor aplicación para informarse sobre todo lo que tiene que ver con el fútbol. Podéis leer la actualidad de cualquier tema o equipo del momento, estar informado de fichajes, rumores, seguir a vuestro equipo favorito y activando las notificaciones para que os avise de lo que pasa en el club, goles cuando juegan y no puedes estar atento al encuentro, horarios de ligas o equipos organizado para no perderte nada y todo esto es completamente gratis, descárgala ya desde el link que tenéis en la descripción. Muy buenas chicos, hoy os traigo el análisis de un nuevo equipo de la Liga Santander, el Valencia y es que finalmente este vídeo ha acabado cayendo tras el desenlace con final feliz para los valencianistas del culebrón Gonzalo Vélez. Ayer se confirmó su fichaje por lo que el jugador portugués seguirá en el club Che y como propiedad absoluta ya, pero no solo por esto os traigo este contenido hoy, el equipo de Marcelino ha conseguido mejorar lo que tenía del año pasado y es una plantilla para mi gusto, para soñar. Vamos a ver si conseguimos llegar a esos 25 likes, que llegamos siempre chicos, para que sigamos trayendo este tipo de vídeos y bueno, si no estás suscrito pues puedes hacerlo y activar la campanita y así no te perderás ni un solo vídeo tan interesante como el que tenemos hoy. En portería encontramos a Neto, gran apuesta la temporada pasada y la verdad es que el portero brasileño ha conseguido que nadie hable de esa desmarcación. Como suplente tiene al canterano Jaume Domenech, que siempre que sale lo hace bien. Bueno que no lo he comentado, el entrenador asturiano como siempre su apuesta por el 4-4-2 en la línea defensiva, en esa línea de 4, en el lateral derecho tenemos a la novedad en la zona de atrás, Cristiano Piccini, que llega desde el Sporting de Portugal por 8 millones para suplir a Martín Montoya, que salió después al Brighton. Probablemente esta sea la desmarcación que más flojea ya que su sustituto natural será Rubén Bezo, que es un central puro, así que por ahí una posible lesión del portugués debilitaría mucho. En el lateral zurdo por su parte están los dos canteranos, José Gallá, un año más líder de la banda, y Tony Lato como reemplazo, el club Che, una máquina de no parar de sacar laterales zurdos de mucho nivel. Y por último esa parejita de centrales, Ezequiel Garay y Gabriel Paulista, veteranía para el centro de la zaga, Jason Murillo esperando su turno y lo mismo Mouztard de Akaví, joven apuesta que llega desde el Lyon por 15 millones, una auténtica torre. En medio campo tenemos a los siguientes dos jugadores, Joffrey Condogbia, que daría el músculo. Ya juega en el club cedido, pero ahora se han hecho con su propiedad por 25 millones. Y el segundo, el jugón, Dani Parejo, capitán y líder de la nave Che. Aquí tenemos jugadores polivalentes para poder jugar, pero Francis Coquelin es uno de los fijos en su posición de medio defensivo, una gran alternativa. Incluso aquí podría jugar Daniel Guas, recién llegado desde el Z por 6 millones, o Carlos Soler. Ya en bandas tendríamos a la estrella recién fichada, Gonzalo Guedes, que como decimos, se queda en propiedad, ya al pagarle 40 kilos al PSG, y el anterior mencionado, Carlos Soler. El canterano ya es una realidad y un fijo en el once del míster. Para recambios tenemos al propio Daniel Guas, como hablábamos antes de jugadores polivalentes. También Ferran Torres, una joven perla. Denis Cherichev, que llega cedido desde el Villarreal. Y para finalizar en ataque, dos puntas. El gran Rodrigo Moreno, que ha empezado la temporada como un tiro. Y Michi Basuayi, que ha llegado cedido desde el Chelsea. Y completa una alineación de auténtica envidia para muchos equipos. Santi Mina y Kevin Gameiro, recién llegado también desde el Atlético de Madrid por 16 millones, completan un banquillo más que interesante. Así que así quedaría el once, una plantilla muy compensada como hemos podido ver. Esta temporada el Valencia disputa Champions, por lo que creo que están más que preparados en cuanto a planificación se refiere. Luego después de tanto tiempo habrá que ver cómo vuelven a la competición cada dos o tres días jugando. Pero la verdad es que tiene muy buena pinta, ilusionados seguro que están por allí. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así déjate un like, compártelo y suscríbete y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Y nos vemos en el próximo. Adiós.